Hola, ¿qué tal mis amigos de Queen Sports? Gracias por estar con nosotros. Tras la derrota ante la América han surgido muchas preocupaciones y algunas reflexiones que son interesantes de considerar, especialmente de parte de los jugadores que estuvieron en la escena. Después del compromiso, asistieron a rueda de prensa el técnico Arturo Reyes y el portero Jefferson Martínez. Y Arturo Reyes ha tomado una posición políticamente correcta. Ha dicho que no le gustaría hablar de los jugadores que actuaron bien en Junior, porque por ende tocaría hablar de los que no lo hicieron. Y en síntesis dijo esencialmente en su primera respuesta que la América jugó bien y que le ganó bien el partido, que al equipo le costaron los goles consecutivos, el tercero y el cuarto, que fueron prácticamente uno detrás de otro. Pero hubo una parte opuesta, la de Jefferson Martínez. Y no fue algo, digamos, no se formó ni mucho menos una discusión entre ellos. No, no. Simplemente que uno conceptuó algo y el otro dijo otra cosa. Ya les voy a contar de qué se trata. Antes los quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal, a que estén con nosotros aquí pendientes, como hemos estado en este año y más, año y siete meses, creo que es la cuenta. Y usted se suscribe y nos apoya en este crecimiento. Y de paso, pues, se activa ahí donde dice todas las notificaciones y al final nos da un me gusta si les parece provechoso e interesante este contenido. Escuchemos inicialmente las reflexiones de Arturo Reyes en cuanto al desempeño del equipo, qué fue lo que le pasó al junior y ya escucharemos la posición de Jefferson Martínez, que a mi modo de ver es más autocrítica. Lógicamente, Reyes responde por un grupo y guarda cierta cautela por aquello de no afectar, de no abrir el camerino y de una vez poner a los jugadores, porque evidentemente él responde por el grupo. Pero, a pesar de que uno plantea también alguna excusa por el hecho de que algunos son muchachos que vienen emergiendo, pues, está la otra posición. Vamos a escuchar inicialmente al técnico del cuadro Barranquillero. Somos un equipo y no me gustaría hablar de pronto a algunos jugadores que sabemos que hicieron un buen trabajo. De todas maneras, acá lo único que es cierto es que América nos ganó bien. América hizo un buen trabajo. Me parece que puede ser un poco largo el resultado. Hasta el primer gol, yo creo que Junior estaba haciendo un partido como lo esperábamos, tratando de salir rápido por las bandas. Tuvimos una que otra, pero ellos fueron muy eficaces y nosotros cometimos errores. Bueno, Arturo termina admitiendo que se equivocó el equipo en todo. Se equivocó al atacar y se equivocó al defender. Y esencialmente, cuando pudo atacar, que fueron los primeros 30 minutos, antes del primer gol de la América, ahí definitivamente se tomaron las decisiones equivocadas a la hora de dar la estocada, como aquella que tuvo Castellón, que prefirió dársela a Marco Pérez antes que Vladimir, que estaba libre de marca y estaba habilitado para la acción. Pero bueno, son circunstancias de partido y más allá de cualquier consideración, ellos están en el campo, tal vez Castellón, como dije en el en vivo después del partido de noche, tal vez pensó que Vladimir estaba en fuera de lugar en esa jugada aislada, que aislamos, mejor dicho, para hablar específicamente de una toma de decisiones equivocadas. Pero, ¿qué fue lo que dijo Jefferson Martínez? Escuchen atentamente lo primero que dice el arquero de Junior a la hora de hablar del juego. Ahí fue mucho más autocrítico que el técnico Arturo Reyes, al hablar de la calma y al hablar de equivocar el juego. Pero, después de esa primera respuesta, escuchen lo que dice al final, que también es una autocrítica realmente para considerar y no dar excusas, no dar salvoconductos contó y que era el equipo suplente. Nos faltó un poco de calma, ¿no?, al momento de que América no empezó a hacer los goles, perdimos un poquito el control, empezamos a jugar un juego directo que no era el juego de nosotros y eso nos costó un poco. Son situaciones que uno no se puede explicar, situaciones del juego, lastimosamente cometimos errores contra un equipo que no te perdona, que también se estaba jugando una final hoy, nosotros no entendimos eso por pasajes, pero bueno, solamente queda levantar la cabeza, esforzarnos más si queremos estar en el Junior. Dice Jefferson Martínez que hay que esforzarse más si quieren seguir en Junior, tenemos que esforzarnos más si queremos seguir en Junior. Eso prácticamente es una corta pisa, es decir, muchachos, ¿qué pasó? Teníamos que dar más. Ese es un cuestionamiento, lo que pasa es que lo dice en un tono bajo y no lo dice de una forma imponente ni mucho menos, pero ese es un condicionamiento serio. Cuando un integrante del equipo le dice al resto de sus compañeros, tenemos que esforzarnos más si queremos seguir en Junior. Yo me atrevo a pensar que la sensibilidad del arquero nace porque a él le marcan los cuatro goles, pienso yo. Creo que la respuesta tal vez está condicionada por eso, pero sin duda que le quita ese escudo protector al hecho que hemos planteado, inclusive creo que en algo lo he hecho, decir no, pero es que estaba presupuestada la derrota porque Junior con sus suplentes no hace mayor cosa o no la ha hecho en el campeonato, en los partidos en los cuales ha actuado con básicamente suplentes. ¿Qué dice por ejemplo el caso Hinojosa? Por decir algo, ¿cierto? Y qué decir de otros jugadores que de pronto no estuvieron a la talla, que entraron y no marcaron mayor diferencia, esforzarse más si queremos seguir en Junior. Bueno, habló casi que a lo directivo Jefferson Martínez y tal vez el hecho o la expresión no siente bien en el grupo, pero es diciente porque proviene de uno de los integrantes del plantel. Repito, tal vez sensibilizado por el hecho de haber encajado cuatro pepas, cuatro goles y eso a cualquier arquero le duele, porque obviamente que te fusilen, que se pierdan pelotas en salida y que el arquero quede comprometido, eso indudablemente pues que también sienta una posición y establece un precedente a la hora de considerar aspectos como ese de la responsabilidad compartida. Jefferson Martínez ha hablado y lo ha hecho con con vocería, no sé si esto con, escucha bien, con vocería, no con grosería, nada, con vocería, con B pequeña. Esperemos a ver qué pasa, el hecho es que evidentemente en los compromisos en los que el equipo suplente ha fallado y hablamos básicamente del partido ante Fortaleza de aquel domingo de Carnaval y este partido ante la América, pues obviamente ha habido esfuerzos que no se han entregado a plenitud, ha faltado la actitud y ustedes yo sé que están pensando en Roberto Hinojosa, eso es inevitable. Toñito, hay que ponerse las pilas, hay que asumir el control, el mando, cuando te toca ser líder del equipo en el aspecto ofensivo, en la generación de juego, hay que ponerse el frac y el overall al mismo tiempo. Eso creo que comenzó a ello, dejó un mensaje muy claro y no sé cómo va la coleta para comprar el espejo que propuso un amigo quizero, hace una coleta para comprarlo un espejo para que se vea cómo estoy jugando, a dónde quiero llegar, cuál es mi meta, cuál es mi sueño. Simplemente para citar un caso, porque cuando este tipo de situaciones se presentan, una derrota humillante, para mí es humillante, para un equipo como Junior en Cali, en el Pascual Guerrero, ante un rival tradicional como el América, cantándote el ol en la tribuna, pues definitivamente alguien tiene que aparecer con el frac o con el overall, o con los dos al mismo tiempo. Amigos, nuevamente la invitación para que se suscriban a nuestro canal y estén con nosotros permanentemente conectados, compartan este contenido, este video en su grupo de WhatsApp, en su grupo de Facebook, si creen que ese grupo los va a recibir a bien, bueno, compartan este contenido y así nos apoyan, y también no se les olvide, al salir, después de suscribirse, activar todas las notificaciones, darnos un like, si quieren que este contenido lo merece, si no, pues pónganos un dislike, no pasa nada, seguimos adelante. Un abrazo para todos, nos reencontramos muy pronto.